¿Alguna persona fuera de República Dominicana en particular que haya contactado a Mr. Schiff por una posible colaboración o invitación a un evento? Oh mira, yo tengo un featuring que salió en el álbum de la charlada con un español, primera colaboración que yo tengo así con alguien, tú sabes, que fuera de lo que es Nueva York y fuera de lo que es República Dominicana, tengo un par de colaboraciones también que van a salir con un colombiano, Alex Roy, yo creo que se llama colombiano, como dos o tres colaboraciones que van a salir con él, tú me entiendes, y un par de vainitas que se ¿Y cómo se llama el español? El español se llama Dimor, D-M-O-O-R, yo no lo sé pronunciar, pero yo creo que es Dimor, Dimor, algo así. Ok. Es duro, no he vuelto, la canción está dura. Lo guachequía, lo guachequía, lo guachequía. Sí, porque España, la cultura rara de España siempre ha estado ahí, pero se ha rezagado un poco. Lo digo porque quizás... ¿Cómo así? Que ha bajado. Ha bajado. Yo digo que ha subido. Ha subido ahora. Yo digo que ha bajado en los talentos que habían antes, como en los artistas que habían antes, ya ellos no están... Tú sabes otra generación ahora. Tú ves un Hincho, tú ves un Morrad. Sí, sí. Yo creo que lo pronuncié bien. Morrad. Tú ves un... Qué más hay muchos artistas de allá que están metiendo manos, loco. Benning, Benning. Oh sí, Benning. Durísimo, Benning, durísimo. No, no, yo sé. Yo consumo Morrad de España, por eso yo he notado como una baja. Ahora está subiendo un poco, porque ahí están saliendo nuevos talentos. Nuevos talentos y nuevas caritas. Nuevas caras. Y aparte de eso, o sea, tú me puedes explicar esta nueva ola, porque antes estaba el track. Sigue sonando el track. Claro, porque el track... Sí. Pero ahora ya ha surgido una ola nueva del drill. ¿Me puedes explicar eso? ¿Qué es el drill? ¿Qué te digo? El drill, nosotros lo estamos adaptando porque en verdad se siente más... Como que cuando tú escuchas un drill, loco, tú lo cabeceas nada más por el instrumental. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Nada más eso te va a poner a cabecear. Eso es... Eso nosotros estamos tratando de darle con eso a la gente. ¿Tú me entiendes? Para podernosle... ¿Cómo te explico, loco? Para podernosle centrar heavy en lo que es el ritmo y eso, loco. ¿Tú me entiendes? Yeah. ¿Y de dónde surge ese pseudónimo artístico Mr. Chief? ¿Qué significa eso? Eso es parte de mi nombre, loco. ¿O si eso son abreviaciones de tu nombre? Sí. Chief tiene que ver con mi nombre, eso es parte de mi nombre. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu nombre? Chief. Oh, ya. ¿Tú me entiendes? Por ahí es que viene esa psicopatada. Sí. Y lo del prototipo es porque cuando yo tenía el dúo, nosotros nos llamábamos los prototipos. ¿Tú me entiendes? Soy yo para mantener esa esencia y... Claro, para mantener algún legado, básicamente. Yo empecé por ahí, eso siempre me gusta, tú me entiendes, que la cosa fluya. Uh. ¿Y por qué los prototipos se hacían llamar? Porque tú sabes que un prototipo es como el ejemplo de algo que va a ser en el futuro, ¿tú me entiendes? Como... Eso era la idea de nosotros. Que nosotros éramos los que en el futuro va a gustar a todo el mundo. Yeah. ¿Me entiendes? Y... ¿Y con quién artista te gustaría grabar en un futuro realmente? En un futuro, loco, en verdad. ¿Con quién tú sueñas realmente? Con quién yo sueño de sueño, loco. A mí me gustaría grabar con lápiz consciente. No, Bull. Entonces, es un sueño porque eso es algo que... Uno cuando es chamaquito, uno... Mierda, con el lápiz, ¿tú me entiendes? Sí. Pero de que yo quisiera trabajar ahora mismo en la actualidad... Ajá. A mí me gusta... Gatillero. Tú me hablas de allá o en general, ¿verdad? En general, en general, puede ser. Gatillero. ¿Quién más? Eh... La misma toquicha, durísima. ¿Tú me entiendes? Ellos ahí... ¿Quién más? Que... A mí me gustaría trabajar... El TV Gums, también. Es durísimo. Me gusta. Me gusta su flow. Se engancha en cualquier instrumental. Eso me tripea. Julian. ¿Tú me entiendes? Sí. Ellos hay par de ponentes que, en verdad, uno... Si nos dan la break, rompemos feo. Claro, claro. Solo es cuestión de disponerse y no parar, ¿sabes? No huido. Eh... Hace un mes, lanzaste un tema llamado La Honey. Sí. Producido por Charlada. ¿Cómo se da... ¿Cómo se elabora ese tema? Loco, si tú supieras que cuando yo hago un tema con La Charlada... Eso no dije que nosotros planeamos ni nada de eso. Es que yo llegué... Que lo que no tenna así... Fu... Dale, pon tu instrumental y bregamos. Se da. Fluye. Eso fue algo de manera natural, ¿no? Pusimos un beat, me gustó, yo fluí... Nos fuimos por ahí. O sea, eso fue algo sin planificación, ¿no? Casi todos los temas míos son así. Y con el mismo rafidante puede ser que yo grabo los temas así, sin planificar mucho. ¿Y tú crees que ese tipo de actividad no perjudica al artista? ¿En qué sentido? Eh... Hacer algo sin ninguna base de planificación, sin algo. Bueno, loco, en verdad yo no te voy a mentir. Yo no fallo con la cotorra. Tú puedes escuchar todos los temas míos. O sea, yo no he fallado. O sea, si yo no he fallado, yo no creo que yo voy a fallar. ¿Tú me entiendes? Bueno, me gusta tu seguridad, loco. Normal. Tu seguridad, tu autoseguridad. Eh... Y también recientemente tiraste otro tema. AP. Eh... A4. Ajá. O AP, AP. Eso yo lo tiré antes de... 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 de la Honey. Ajá. Después de ser de la Honey y ahora solté A4 con Iron El Lirical. Ok. ¿Cómo se deja eso, el tema de ese? Eso... Él me enseñó el proyecto. Tú me entiendes. Y en verdad me gustó el proyecto. Me identifique. Y yo le dije, ¿qué es lo que? Vamos a bregar. Bregamos. Fufu. Montamos eso. Le hicimos su video. Y eso está en YouTube. Búscalo. Mr. Chief. Eh... Featuring Iron El Lirical A4. Busquen eso. A4. A4. ¿Por qué A4 como tema? Eso fue él que le puso el nombre. Fue por los carros. Los Audi. Ok. Él se le metió que él quería hacer video con dos Audi. Como que si estábamos haciendo carreras... El video lo hicimos más o menos así. Tú me entiendes. Pero el A4 fue por... Por lo de los carros. Los Audi A4. El modelo... El modelo. El vehículo. Oh. Que la canción dice... Andamos Rulay. Cazuleando en el A4. O... A tu cuero lo amato. Y después la pongo en cuatro. Yo no estoy en sentimiento. No. No soy Cristian Castro. No. No estoy en sentimiento. No soy Cristian Castro. ¿Tú me entiendes? Suena heavy, loco. Es el flow. ¿Quién es eso? Nada, nada. Le vamos a dar para allá. Dale en para allá.